¿Qué le pasa a tu cerebro mientras duermes? El cerebro durante el sueño se encuentra en un estado de actividad reducida, con patrones de actividad cerebral diferentes en comparación con la vigilia. El sueño es esencial para la salud física y mental, ya que ayuda a restaurar el cuerpo y el cerebro después del día de trabajo. Durante el sueño, el cerebro se divide en varios estadios, cada uno con un patrón de actividad cerebral específico. El primer estadio del sueño es el sueño ligero, también conocido como sueño N1. En este estadio, la actividad cerebral es ligeramente reducida y el cuerpo comienza a relajarse. Los ojos se mueven lentamente y la persona puede despertarse fácilmente si se produce algún ruido o movimiento. El sueño ligero dura entre 5 y 10 minutos y se cree que ayuda a preparar al cuerpo para el sueño profundo. El segundo estadio del sueño es el sueño profundo, también conocido como sueño N2. En este estadio, la actividad cerebral se reduce aún más y el cuerpo se relaja completamente. Los músculos se relajan y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. El sueño profundo dura entre 10 y 25 minutos y se cree que ayuda a restaurar el cuerpo y a prepararlo para el sueño REM. El tercer estadio del sueño es el sueño REM, también conocido como sueño paradoxal. En este estadio, la actividad cerebral se vuelve similar a la de la vigilia y los ojos se mueven rápidamente detrás de las párpados cerrados. Los músculos se paralizan temporalmente, lo que impide que la persona actúe sus sueños. El sueño REM dura entre 5 y 30 minutos y se cree que es esencial para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Los ciclos de sueño ligero, profundo y REM se repiten varias veces durante la noche, con cada ciclo durando aproximadamente 90 minutos. El sueño REM ocurre cada vez más a medida que la noche avanza, y al final de la noche, la mayoría del tiempo se pasa en sueño REM. Durante el sueño, el cerebro también libera varias hormonas y sustancias químicas específicas que ayudan a mantener la salud del cerebro y del cuerpo en general. La melatonina, una hormona producida por la glándula pineal, se libera durante la noche y ayuda a regular el ciclo del sueño vigilia. La oxitocina, una hormona producida por la glándula pituitaria, se libera durante el sueño y se cree que ayuda a reducir el estrés y a promover la sensación de bienestar. También se cree que ayuda a fortalecer las relaciones sociales, ya que se relaciona con la confianza y la empatía. Además, durante el sueño también se libera el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína esencial para la neuroplasticidad y el aprendizaje. El sueño también es esencial para la salud física, ya que ayuda a regular el sistema inmunológico, la presión arterial y el metabolismo. Durante el sueño, el cuerpo se dedica a reparar y regenerar los tejidos dañados, y se cree que el sueño insuficiente puede generar enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardíacas. En resumen, el cerebro durante el sueño se encuentra en un estado de actividad reducida, con patrones de actividad cerebral diferentes en comparación con la vigilia. El sueño es esencial para la salud física y mental, ya que ayuda a restaurar el cuerpo y el cerebro después del día de trabajo. Durante el sueño, el cerebro se divide en varios estadios, cada uno con un patrón de actividad cerebral específico, y se liberan hormonas y sustancias químicas específicas que ayudan a mantener la salud del cerebro y del cuerpo en general. Espero que hayas encontrado útil esta información sobre lo que sucede en el cerebro durante el sueño. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para obtener mucho más contenido interesante que tenemos para ti.